Paco, hoy en Noticias Internacionales te cuento que el gobierno de China anunció que ya son 80 las personas que han muerto a causa del coronavirus, además de que se reportan más de 2.744 casos confirmados. De acuerdo con información dada a conocer por el personal del presidente Xi Jinping, todos los pacientes habían estado recientemente en la ciudad de Wuhan, donde inició el brote. Algunas secciones de la gran muralla cercana a Beijing y otros lugares turísticos de la capital de China fueron cerrados para impedir la propagación del coronavirus. El complejo Shanghái también permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Y ya se lo adelantamos, el gobierno de China también anunció la construcción de un hospital en tan solo 10 días para tratar a los infectados con coronavirus. El lugar tendrá al menos mil camas. Por su parte, el presidente Xi Jinping reconoció que el virus se está acelerando y coloca a China en una situación grave. Distintos casos de coronavirus se han confirmado en varias partes del mundo. Por ejemplo, autoridades sanitarias de Japón dieron a conocer el tercer caso. Asimismo, en Estados Unidos se registraron cinco personas infectadas. El mismo número de casos fue confirmado en Hong Kong, donde fue declarada la emergencia sanitaria. Los gobiernos de Francia y Estados Unidos ya se preparan para desalojar a sus conciudadanos en la ciudad de Wuhan. Este domingo, China anunció que empezó a desarrollar una vacuna con la que prevé combatir y derrotar al nuevo coronavirus. Esperan que esta nueva vacuna esté lista lo más pronto posible para poder combatir al mortal virus. Y a través de redes sociales, un mexicano que reside en Wuhan desde hace siete años solicitó el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para abandonar la ciudad. Se trata de Jesús Daniel Stamatis, Portugal, a quien el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landó, le dijo que revisaría su caso. También le contestó la embajadora de México ante Estados Unidos, Marta Bárcena. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que a través de Twitter, que la embajada y consulados en China se encuentran muy activos para apoyar a los mexicanos en la actual contingencia sanitaria. Además, informó que tanto la embajada como los consulados de México en China ya están en contacto con la comunidad mexicana que se encuentra ahí para monitorear las condiciones de salud. Y miren, en el estado de Jalisco, autoridades sanitarias descartaron la presencia del coronavirus en tres pacientes que permanecían en observación. Así lo informó el secretario de Salud de la entidad, Fernando Petersen. Agregó que ya está confirmado que en el estado no hay presencia de coronavirus. ¡Gracias!